Benito nació el 10 de marzo de 1994 en Almirante Sur, Puerto Rico. Su padre, Tito Martínez, era un conductor de camiones y su madre, Lesauro Casio, una retirada maestra de inglés. Su madre solía escuchar canciones de salsa merengue y baladas, como las de Juan Gabriel. Bad Bunny creció en las playas de Puerto Rico, en la comunidad Vega Baja, con sus padres y dos hermanos menores, a quienes considera como sus mejores amigos. Él declaró ser criado en un hogar feliz, diciendo, No era de los chicos que solían andar en la calle. Me gustaba estar en casa con mi familia. Bad Bunny quería ser un cantante desde los 5 años, y escuche este dato muy importante. Él atendía a la iglesia junto a su madre cuando era niño y cantaba en el coro hasta los 13 años. ¿Ustedes se imaginan cantando a Bad Bunny en el coro de la iglesia? Mmm, yo no. Su nombre artístico proviene de una fotografía de su infancia, en la que tiene puesta unas orejas de conejo y posa con un rostro de pocos amigos. A pesar de ser tímido durante su tiempo en la secundaria, Benito solía hacer free styles, estilos libres, para entretener a sus compañeros de clase, desarrollando una reputación en su escuela por su creatividad y humor. Sus intereses en su adolescencia incluyeron el skateboarding y la lucha libre profesional, de donde también sacó su estilo de moda. Benito, más conocido artísticamente como Bad Bunny, es un rapero, cantante, compositor y productor y ex luchador puertorriqueño. Su estilo de música es generalmente definido como trap latino y reggaetón, pero también ha interpretado otros géneros como quizomba. Se caracteriza por su entonación grave, sin ninguna técnica vocal y su estilo de vestir es único. Empezó a ganar popularidad en SoundCloud y eventualmente firmó un contrato con un sello discográfico mientras trabajaba como empaquetador en un supermercado y estudiaba en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Después del éxito de su sencillo Soy Peor en el 2016, alcanzó la fama tras colaborar con los artistas Cardi B y Drake. En los sencillos I Like It y Mía, que alcanzaron el primer y tercer puesto en la lista Billboard Hot 100. Su álbum de estudio debut por siempre en el 2018, ganó el Grammy Latino por su mejor álbum de música urbana y entró en la lista de los 500 mejores álbumes musicales de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, ocupando el lugar 447. A principios del 2020, cantó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Live junto a Shakira y se convirtió en el primer artista latino urbano en ser la portada de la revista Rolling Stone. Durante el año, Bad Bunny lanzó su segundo álbum, Y-H-L-Q-M-D-L-G. Yo hago lo que me da la gana. Su álbum sorpresa recopilando las que no iban a salir y su tercer álbum de estudio, El Último Tour del Mundo y Un Verano Sin Ti. Un éxito comercial y de crítica debutó en la cima del Billboard 200 de Estados Unidos, marcando el segundo álbum número uno de Bad Bunny y el tercer álbum en español en encabezar la lista. Su álbum colaborativo con el cantante colombiano J Balvin, Oasis, en el 2019, contiene los exitosos sencillos que pretendes y la canción. Así como produjo el exitoso sencillo Calla Ita con el productor Tiny, después de la publicación de su álbum Por Siempre. Además, fue el primer artista latino en ser el más reproducido en Spotify durante el año 2022. En el 2021 y 2022, fue parte de la WWE y de las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time. En octubre del mismo año, la publicación estadounidense Pixfork lo incluyó en su lista de los 200 artistas más influyentes de los últimos 25 años. Hasta entonces, su fortuna estaba estimada en los 40 millones de dólares. El rapero conoció a su actual novia, la diseñadora de joyas Gabriela Berlingueri, en el 2017, en un restaurante mientras cenaba con su familia. Y los dos comenzaron a salir poco después. Berlingueri se convirtió en la primera latina en fotografiar la portada de Rolling Stone, cuando fotografió al rapero para la portada de mayo del 2020 de la revista. En una entrevista del 2020 con los Angeles Times, Bad Bunny declaró que ve la sexualidad como algo fluido. Él dijo lo siguiente, Al final del día, no sé si en 20 años, me gustará un hombre, uno nunca sabe, en la vida, pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres. Ricky Martin ha declarado que Bad Bunny se ha convertido en un icono para la comunidad cuarlatina, debido a su apoyo abierto a los latinos homosexuales y transgéneros, así como su adoptación de la cultura drag. Bad Bunny estableció la fundación Good Bunny, que distribuye juguetes a los niños que viven en la pobreza en Puerto Rico. Para Farandu Music, Estefanía Geraldine Sánchez.